Música Aloha yo soy Karo y hoy vamos a preparar unos deliciosos muffins de mango Como estamos en temporada les traeré muchas recetitas con mango para que si disfruten de un postre 100% saludable y delicioso En un tazón vamos a agregar dos huevos, de preferencia que estén a temperatura ambiente Música También agregamos el puré de mango, básicamente solo debes triturar el mango en la licuadora o procesador sin nada de líquido y ya tienes listo el puré Todos los mangos son diferentes y este no hubo necesidad de colarlo pero muchas veces trae algunos cabellitos Y mi recomendación es que lo pases por un colador después que lo hayas licuado Y ahora vamos a integrar el aceite de coco y batimos todo muy bien Música Ahora le vamos a incorporar la harina, como ya saben me encanta utilizar harina de avena pero como siempre te lo he dicho si no es amigable contigo puedes utilizar otro tipo de harina La única que te diría siempre no es la harina de coco porque es muy seca También vamos a agregar polvo para hornear y bicarbonato de sodio No te olvides de revisar la descripción de este video que ahí te dejo todo con detalle para que te salgan perfectos Música Ahora mezclamos todo muy bien hasta no dejar grumos Cuando preparas un postre que lleve mango realmente piensas en no agregarle ningún tipo de edulcorante ya que está bastante dulce En este punto te recomiendo que pruebes la preparación y así veas si le hace falta algún tipo de edulcor a tu mezcla antes de llevarla al horno Yo hice la prueba y realmente le hace falta solo un poquito así que le agrego solo una cucharada para que quede dulce como a mi me gusta Pero si tu eres de las que le encanta demasiado dulce te recomiendo que lo pruebes primero y le vayas agregando al gusto También es posible que le haya hecho falta un poco más de dulzor era porque la receta no lleva mucha cantidad de puré de mango Música Para hacer estos muffins voy a utilizar un molde mini pero puedes utilizar el que tengas disponible en casa Música Siempre me han preguntado cual es el secreto para que te quede en grande Y como ya les comenté en un video anterior el secreto es llenarlo a su máxima capacidad Así que los llevo al horno y no te olvides de checar la cajita de información que ahí te dejo todo con detalle Y este es el resultado final miren que esponjosos han quedado demasiado bellos Son diminutos pero deliciosos y te puedes comer uno en un solo bocado Si pones en práctica esta receta no dudes de compartirme tu creación a través de mis redes sociales Nos vemos pronto con otro video Chao 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 Gracias.